¡Ahora! ¡Excelente! Nuevas misiones de los chicos del barrio, hoy a las 10.30, por Cartoon Network. Adultos, prepárense para el combate. Esta es Kaede, le gusta estar con sus amigos y pasarla bien. Es la típica niña colegial, pero cuando el travieso nirmo entra a su vida, las cosas dejan de ser típicas. No te pierdas, mi hermos Iván. Lunes a viernes a las 15 por Cartoon Network. Max Tid enfrenta a Psycho en la aventura más extrema de su carrera. ¡La pulsada del escorpión te espera, Max! Pero con el ingenio de Max y la velocidad invencible de Hard Wheels, esta batalla será intensa. El escorpión está lanzando carros fuera de la pista. ¡Qué malo! Pasa por las tenazas y hace un tirauzo a máxima velocidad. ¡Lo logró! Pero la lucha no ha terminado. Ahora le toca a Max destruir el escorpión más feroz del planeta. ¡Qué pena, Psycho! Parece que el que falló fue tu escorpión. ¡Bota y rebota la masa loca! ¡Mientras la puta rebota! ¡Bota y rebota! ¡Totos tapitas verdes más 100 pesos! ¡Gracias a tu masa loca! ¡Pierce y va! ¡De todos los locales adheridos! ¡Promoción masa loca colecciónala! ¡Cuidado! De la nueva película de Barbie, Barbie Feritopia. Acerca de una edita que salva a su tierra y gana unas alas. Ella es Elina. Mira sus alas. Ahora ella puede volar con sus amigas hadas. Y vivo. Ahora Elina podrá volar por Feritopia con sus increíbles alas nuevas. ¡Feritopia! Son las hadas de Barbie Feritopia y la película. ¿Cuánto chocolate? ¡En los quick! Se terminó, pero prueba a este. Problemas en el área 12. ¡Lanquilla 20! Nesquik. Diversión y aventura. ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Todo mi esfuerzo ha sido recompensado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Finalmente te atapé! Tengo tu máquina contestadora. Llegaron las reinas del rock. ¡Ja, ja, 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 ja! Tu última prueba está frente a ti. Confía en la fuerza. No te fallaré. No, Anakin. No te falles a ti mismo. La república te necesita. Es hora de atacar. Es hora de poner en marcha nuestra operación final. Star Wars, guerras crónicas 2. Todos los episodios uno tras otro. Voy a las 13.30 por Cartoon Air. Increíble, Boutique Polly. Prueba este. Ahora regreso. Quick, click. La nueva boutique. Prepárala. Y la ropa se pega. Quick, click. Escoge tu moda. Cambia el look. Tan rápido como un click. Quick, click. Combina y cambia. Lo último en moda. Hay mucho que hacer en la boutique de Polly. Quick, click. La ropa se pega. La moda es fácil. ¿Cuándo tú sabes el truco? Es la boutique. Quick, click. De Polly. La ropa se pega magnéticamente. Palalala, Polly. En el mundo competitivo de hoy, se requiere más que un papel para conseguir un empleo. En la escuela de lucha te enseñamos las habilidades necesarias para estar a la vanguardia. Ofrecemos diplomas en golpes bajos. Construcción de máscaras. Locutor de lucha. Primeros auxilios. Mantenimiento de toallas. Lucha en pareja. No te pierdas los nuevos episodios de mucha lucha. Estrena el lunes a las 16.30 por Cartoon Network. Tradición y valores familiares. Corrupción empresarial. Conducción de campana. Ahora cómics, viene con todo. Nuevas cómics cubitos. Oleas bañadas en delicioso chocolate Nestlé. Con calcio y vitaminas. Y no dejes de coleccionar los stickers del Roba Onda. Cómics. ¿Qué onda? Tu onda. Mira lo que hay de nuevo en mayo por Cartoon Network. Nuevos shows como Batman. Nuevos episodios de mucha lucha. ¡Gánale ricochet! ¡Hombres X evolución! ¡Duelo Xolín! ¡Ataque! ¡Aquí! Y las tres mellizas. ¡Suspresa! ¡Aaah! Solo en mayo y solo por Cartoon Network. Ahora, Hi Hi Puffy Ami Yumi. Después, los chicos del barrio. Esto es Cartoon Network. Ya puedes jugar todos los niveles del juego gira mundial de Hi Hi Puffy Ami Yumi. Atraviesa las ciudades más congestionadas. Explora los misterios del fondo del mar. Pon las profundidades del espacio exterior y sobrevive el helado antártico. Entra a Cartoon Network la.com.cl y .com.be para jugar ahora. Y no te pierdas el nuevo show Hi Hi Puffy Ami Yumi por Cartoon Network. Cartoon Cartoons. Hechos a mano en Cartoon Network.